Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, como están? Esperando estén muy bien, mandándoles un saludo fraterno a todas y a todos ustedes. Mil gracias por ponerle play a uno más de mis videos, que como saben mi canal lo hice para apoyar y apuntar a la cuarta transformación, que de esto también se trata, traer muchos hechos históricos y notas de lo que nos ha hecho el prianismo, el daño que nos ha hecho el prianismo al país, saqueándolo en diversas formas, en diferentes décadas, así como también lo que apunta y es el plan de nación de Andrés Manuel López Obrador y que por eso mismo las y los invito a que pasen a mi lista de videos para que puedan ver todas esas cosas, que refresquen la memoria, que se enteren de todas estas cosas que trae el plan de nación de Andrés Manuel López Obrador, así como va a ser muy importante que tengamos esa memoria para no olvidar y no perdonar y no permitir, que no nos permitamos que ningún día en ningún otro sexenio regrese el prianismo a nuestro país, que ha sido realmente devastador y ha sido realmente injusto. Han sido gobiernos muy opresores, han sido gobiernos realmente dañinos para nuestro país, recordando que nuestro país es un país muy rico y necesitaríamos ya tener un progreso por lo menos 10 veces más y por lo menos nuestro salario mínimo deberían de estar 5 veces mejor ya desde hace tiempo, además de haber evitado tantas devaluaciones e inflaciones, que eso las trajo el priismo y que eso nos ha dado en la torre a tantas mexicanas y a tantos mexicanos, siendo una situación realmente injusta, usada con prepotencia, con soberbia, porque así ellos piensan. En mi sección, mi cuarta entrega de 10 de liderazgo, que es muy importante porque como se los vuelvo a plantear, amigos, amigas, señoras y señores, pues también un canal se debe de crear para aportar cosas buenas, positivas para el país. Es mi granito de arena, además de las notas que por supuesto también son importantes, pero otra manera de ayudar es eso, trayéndoles cosas para que entiendan de qué manera funciona, piensa Andrés Manuel López Obrador, que además ya son ideas, cosas que se ocupan, que se han utilizado, empleado desde hace mucho tiempo en los países que conocemos primermundistas, pero que tanto tú como yo podemos utilizarlos, sí, las personas comunes, porque si hay algo que hace mucha falta en nuestro país, son líderes en la sociedad, en tu familia, en tu comunidad, en tu fraccionamiento, en tu vecindario, y además siendo líderes positivos, esto también se puede aplicar y por eso les estoy trayendo fragmentos. Esta es la cuarta entrega de 10 de liderazgo, las 21 leyes irreputables del liderazgo. Entonces vamos a iniciar rápidamente esta sección. Antes de comenzar con nuestra nota de algo que preocupa o que tiene muy, que han tenido muchas mexicanas y mexicanos en la cabeza sobre el fracking en México, entonces voy a empezar rápidamente a leer esto. Una de las cosas muy importantes que debe de tener cualquier líder, hombre o mujer, niño, joven o adulto, es la actitud. Muy pocas veces se ha visto gente positiva y negativa atraída mutuamente. La gente de la vida, este tipo de personas, pues siempre, simple y sencillamente se rechazan. La gente que ve la vida como una serie de oportunidades y retos emocionales, no quiere escuchar a otros hablar todo el tiempo de lo mal que salen las cosas. Sé que eso se puede aplicar a muchas personas y no solo a las personas atraen a otras personas con actitudes similares, sino que también sus actitudes tienden a asimilarse, o sea, a entenderse entre ellas. La actitud es una de las cualidades más contagiosas que un ser humano posee. Las personas con buenas actitudes tienden a hacer que las personas a su alrededor se sientan más positivas. Aquellas con actitudes terribles tienden a minar las actitudes de los demás. Las personas atraen o son atraídas a otras personas con un trasfondo similar. Los obreros, por ejemplo, tienden a andar unidos. Los jefes tienden a contratar personas de la misma raza. Las personas con educación tienden a respetar y a valorar a otras que también sean educadas. Ese magnetismo natural es tan fuerte que las organizaciones que valoran la diversidad tienen que luchar contra esto. Los valores, los individuos son atraídos a líderes cuyos valores son similares a los de ellos. No importa si los valores son comunes, son positivos o negativos. De cualquier forma, la atracción es igualmente fuerte. Hay que pensar, por ejemplo, en líderes realmente negativos como Adolf Hitler. Era un líder muy fuerte, pero sus valores estaban totalmente corrompidos hasta la médula. ¿A qué clase de personas atraía? Atraía a líderes con valores similares. El talento. Las personas no salen por ahí a buscar líderes mediocres. Las personas se sienten atraídas a la capacidad y a la excelencia, especialmente en el área de talento. Es muy probable que respetan y sigan a alguien que posea su misma clase de talento. Los hombres de negocios quieren seguir personas que tengan la habilidad en desarrollar la organización y obtener ganancias. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, desean seguir entrenadores que tengan un gran talento, conocimiento futbolístico. Las personas creativas quieren seguir a líderes que estén dispuestos a pensar sin limitaciones. El talento atrae al talento. Parece muy obvio, sin embargo, muchos líderes esperan que personas muy talentosas lo sigan, aun cuando ellos no poseen ni expresar valor por los talentos de las personas, ya que hay que agregar que los talentos también se pueden enseñar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona que quiere aprender estos talentos? Escuchar, ver con el ejemplo. La capacidad de liderazgo. Esto es hablar de la ley de respeto. La gente, por naturaleza, sigue a los líderes que son más fuertes que ellos. Pero también se debe de tomar la ley del magnetismo, o sea, de la atracción. Y no necesariamente esto tiene que ver ni con el amor, ni con ese tipo de cosas. Es simplemente que una persona se siente atraída porque ve un buen ejemplo en la otra persona. ¿Qué es lo que establece quién es cada persona y qué es lo que puedes atraer? Esto significa que cualquier persona en lo que respecta al liderazgo, por ejemplo, es un 7, atraerá a las personas que están calificadas en un 5 o un 6, para hacer un ejemplo muy sencillo y entenderlo. Los líderes que atraiga tendrán un estilo y una capacidad similar a la suya. Hay que practicar el liderazgo. Es más, una cuestión de debe ser. Los equipos no pueden ser otra cosa que una extensión de la personalidad de su líder. Hay hombres y mujeres que pueden dirigir a otros y comprenden el valor y el impacto que surge al capacitar líderes. Esto es muy importante, amigos y amigas. Atraer a personas que no son como tú quieres requiere un alto grado de intención. Para triunfar en ello, las personas deben de creer en esa persona, deben de creer en uno. Y la visión que se comparte de ser convincente. Y la única manera, amigos, amigas, señoras, señores, de ser convincente, es que tus actos realmente reflejen y sean un buen ejemplo. Porque la convicción, el hecho de que una persona se gane tu confianza, únicamente va a ser cuando la tratas bien, cuando la tratas con respeto, cuando la consideras, cuando la ayudas, que también a veces ayudar es simplemente escucharlas y ofrecerles una orientación. Eso es un símbolo de una persona que es empática. Y una persona que es empática, por supuesto, tiene una característica muy importante en ser líder. Y que es algo que, vuelvo a repetir, también lo hemos visto en Andrés Manuel López Obrador, que ahora en su gira de agradecimiento a lo largo y ancho de México, es precisamente, ¿qué es lo que hace? Seguirse acercando a la gente, seguirle escuchando. Obviamente, él está también pasando un momento muy álgido, un poco difícil porque es presidente electo. Y no, él no es la persona que ahorita se le tiene que reclamar o decir. Él está haciendo bastante al acercarse a escuchar a las personas. Él ya dijo, yo voy a cumplir todos mis compromisos que hice en campaña porque sabe que lo puede hacer. Está respaldado por personas experimentadas, por personas que saben muy bien cómo se van a manejar, manejándose de manera correcta, es como va a ser posible. Entonces, no es justo que muchas personas le reclamen, se acerquen a su casa de campaña en la Coloria de Roma, reclamarle, que le pidan ahorita a él que realmente todas las demandas de todo México, pues él las pueda cumplir. No, hay que entenderlo. O sea, el primer sexenio de la Cuarta Transformación es con Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que ahí van a surgir otros candidatos o candidatas muy buenas para continuar con la Cuarta Transformación, con sus mismas ideas, es una visión que nosotros tenemos que entender. En fin, amigos y amigas, vamos a esta cuestión de lo del fracking en México. Para entender qué es el fracking, es una técnica para atraer el subsuelo, petróleo y gas natural de yacimientos, llamados no convencionales, conformados por formaciones rocosas poco permeables, o sea, que no es fácil romperlas. Las denominadas lutitas bituminosas, eso suelen ubicarse a profundidades entre mil, ya ven, hasta en mi canal van a aprender geología, entre mil y cinco mil metros por debajo de la superficie terrestre. Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, de las rocas, la extracción de los hidrocarburos requiere de la perforación de un pozo vertical, o sea, es un pozo vertical, hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo, y seguidamente una serie de perforaciones horizontales en la roca, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de esos pozos horizontales, se fractura la roca con la inyección elevada de presión de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas, que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Ese flujo, sin embargo, disminuye muy pronto, por la cual es necesario perforar nuevos pozos muy cercanos al anterior para mantener la producción de los yacimientos. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual es de 9 mil nuevos pozos en Estados Unidos, que pretende exportar a México. Supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Por ese motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de varias extensiones del territorio y a la contaminación de enormes volúmenes de agua. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad, como el metanol, benzeno, toleno, etiblezeno y sileno. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no solo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino que también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos como el radón, que se encuentran en el subsuelo. A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo, se buscan aislarla e inyectarla en pozos, letrinas, pero en una solución que ya ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos enteros. Entonces, aquí hay otra situación. Con bases en las experiencias de la industria del fracking en Estados Unidos, se observa que los accidentes más frecuentes son rupturas de tanques de almacenamiento, colisiones durante el transporte de sustancias químicas, derrame en las almueras, incendios y fisuras en el pozo y especialmente con contaminación de acuíferos, la cual es muy grave, puesto que no existen métodos para el sanamiento de acuíferos. Asimismo, la EPA informa que no se puede pasar por alto la posibilidad de que las empresas incurran a delitos ambientales. Por ejemplo, a pesar de que en Estados Unidos se toman medidas estrictas de seguridad, la agencia ambiental ha reportado irregularidades por parte de los operadores. En Arkansas, la EPA informó de 305 reportes, el 22% mostraba cómo las empresas habían afectado los cuerpos de agua superficiales por el mal uso en lo referente a los métodos de operación. 10% relacionado con descargas ilegales al ambiente y 10% relacionado con derrames accidentales en arroyos cercanos a los pozos. Dado que nuestro país aún no cuenta con un marco regulatorio específico, o sea, México para la fracturación hidráulica que las capacidades técnicas para el monitoreo y la evaluación de riesgos ambientales requieren un mayor fortalecimiento y procuración de la justicia ambiental. Aún así es limitada. Es claro que en México no existen actualmente las condiciones de seguridad necesarias para prevenir los riesgos y daños ocasionados durante la explotación de gas shale. Por esto, recomendamos fortalecer el marco regulatorio para la protección y prevención de riesgos ambientales relacionados con la fracturación hidráulica. Entonces, aquí, ¿qué es el fracking? Aquí lo volvemos a explicar. La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de exquisito, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de la roca a gran profundidad. Luego, de perforar hasta alcanzar la roca de exquisito, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar así el gas metano. Cuando el gas comienza a fluir de regreso, lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión. ¿Cuáles son los riesgos? Los detractores, o sea, las personas que están en contra del fracking, apuntan entre sus principales riesgos la posible contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano, el gas que se extrae de la roca. En su informe del 2012, la Academia de Ciencias del Reino Unido, la Royal Society, señaló que los riesgos para la salud, la seguridad y el método ambiente pueden ser manejados en forma efectiva en el Reino Unido, o sea, donde es Inglaterra, siempre y cuando se implementen las mejores prácticas operacionales que deben de ser aplicadas y monitoreadas. Y así como acabo de leer hace un poquito, entendemos, en México no hay estas medidas regulatorias del fracking, que eso es lo más grave. El informe señala que la explotación de hidrocarburos convencionales también conlleva riesgos, también destaca que la primera porción del entubamiento en el caso del fracking debe de estar recubierta de una triple capa de acero y cemento para proteger los acuíferos, más superficies que la capa de roca de exquisito. Aquí es donde vemos, amigos y amigas, cuál es la función del fracking y cómo contamina el agua. Aquí les estoy mostrando el ejemplo, por ejemplo, está lo de los químicos, las situaciones que han pasado en Estados Unidos, por cada pozo se utilizan de 9 a 29 millones de litros de agua, el agua natural, etcétera, etcétera. Entonces, si no es un proceso que se haga sumamente cuidadoso con medidas extremas de seguridad, lo que está planteando tantas asociaciones para la protección del medio ambiente es que el fracking en realidad ha resultado mucho, muy contraproducente y recordemos que el agua es un recurso natural y es un recurso que se debe de cuidar, que se debe de proteger mucho y por eso hay una preocupación muy alta en México por parte de las empresas que están realizando el fracking. Esa es la cuestión. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Entonces, aquí vemos todas estas situaciones. Aquí hay un mapa, una foto satelital donde aquí todas esas áreas rojas, amigos, amigas, señoras y señores, es donde se ve en México, ahí en Tamaulipas, en Veracruz, que sí se está empleando esta técnica del fracking. Entonces, la situación es de que por la situación de que no hay una regulación óptima, o sea, simplemente porque no hay una regulación para hacer este tipo de método, entonces, obviamente, se están poniendo en riesgo muchísimas cuestiones al agua y sobre todo al agua potable, así como todos estos componentes químicos que también salen a la atmósfera y que por supuesto pueden producir muchas repercusiones muy graves en la salud de las personas. Por eso la gente también está así, tan, tan, este, tan en contra de este sentido. Entonces, por esa gran preocupación, aquí lo dijo Tatiana Cloutier en su cuenta de Twitter y por qué Andrés Manuel López Obrador se opone a él y aquí les muestro rápidamente un audio de lo que él dijo con respecto a esto y que él dice que no va a haber fracking en México, pero si ya existe, entonces, a ver, necesitamos conocer qué es lo que van a hacer para detenerlo, porque sí es un asunto muy grave. A ver, escuchémoslo. Es posible que al término del acto podamos hablar ya de otros temas. ¿Qué impresión se lleva de San Luis Potosí? De que hay unidad en San Luis Potosí, que el gobernador está haciendo su trabajo aquí de una vez. Les adelanto que no vamos a utilizar el famoso franqui para explotar este petróleo, no vamos a usar esos metes de extracción de petróleo, de gas, eso no se va a aplicar. Entonces, ya aquí, miren, amigos, amigas, señoras, señores, hice un alejamiento de la fotografía satelital donde se están marcando todas estas zonas, regiones, donde sí se está haciendo el fracking en nuestro país. Entonces, lo vemos que es en la frontera, es este, en Nuevo León, es en Tamaulipas, es inclusive también en Sonora, nos bajamos y vemos que es en Veracruz y esto también se está haciendo en Tabasco. Entonces, por eso es muy importante que este método, como es tan riesgoso, si no hay esa regulación de vida, entonces, por supuesto que es algo que se debe de detener. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mil gracias por sus likes, por sus suscripciones, por sus comentarios, realmente muy agradecido, aquí vamos, mi canal es un canal joven, es un canal chico, en comparación a otros, pero ahí vamos, mil gracias a todas y a todos ustedes, porque ustedes es lo que lo hacen posible, aquí les seguiré trayendo las secciones, hoy fue la cuarta de 10 sobre liderazgo, que como repito, les espero les sirva a ustedes, porque también en la sociedad necesitamos líderes y así personas comunes, realmente la sociedad en México necesitamos de líderes, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, entonces por eso les estoy trayendo esa sección, que estén muy bien, por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.